Importante de tratar de sacar este club tan lindo adelante porque creo yo que en primera división hace falta equipos como San Lorenzo porque creo que le da mucha importancia, mucha relevancia a la categoría y ojalá que no siga pasando lo que pasó con algunos clubes grandes que hoy por hoy no pueden estar y me parece a mí que cae mucho el nivel, más que nada para la gente que siempre estuvo acostumbrado a otro tipo de campeonatos, así que bueno, ojalá que tengamos la suerte necesaria para sacar esto adelante queda muy poquito tiempo, es un curso acelerado como le dijeron los muchachos hoy que tenemos que hacer y bueno, que estén preparados para recibir información en este curso acelerado y lo tome, bienvenido y el que no va a tener que ir en el camino porque lamentablemente es el momento clave del club hay mucha gente detrás de esto, muchos muchachos que la van a pelear para sacar esto adelante y bueno, por el bien de los dirigentes que confiaron en nosotros y por el bien también de los hinchas ojalá que no sufran tanto, que no sufran más y que los jugadores le van a brindar todo como hasta ahora no creo que hayan cambiado simplemente que por ahí, bueno, cambian de mando y a veces a los jugadores los motiva otra vez el hecho de cambiar un cuerpo técnico ahora estamos en la situación límite y visto, bueno, estamos con el respirador puesto hay que tratar de que se saquen el respirador lo más rápido posible para que los jugadores estén tranquilos hay muy buenos jugadores, hay varios que conozco porque los dirigí y hay otros que los he visto por televisión, los he enfrentado y después me encontré con algunos jugadores que los conozco al ascenso haberlo enfrentado a Ufarini, haberlo enfrentado a Martínez, en Aldo Sivi yo creo que es un buen plantel, muy buen plantel y después, bueno, por ahí es, hoy en este momento hay que centrarse en esos 20, 22 muchachos porque no puedo abrir mucho el abanico porque no nos tenemos tiempo me tiene sin cuidado lo que piensa yo hice lo que sentía, él porque fue un grande siempre yo nunca fui un grande hay una diferencia bastante importante él fue un monstruo del fútbol argentino él fue el mejor jugador que yo vi en mi vida él fue quien me recomendó a Argentina Junior entonces, también, en ese aspecto, cuando yo me voy de Tigre él me recomendó a Argentina Junior y ahí no hubo, no le dio asco y cuando festejaba a él diciendo al técnico, ese lo traje yo él festejó arriba de una mesa saltando delante de todos los chicos y yo voy festejando, que me había llevado a mí entonces no tiene por qué hablar así es lo que no tiene idea que a mí la vida me costó mucho llegar a Primera División 1 2 3 2 2 3